muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de horas de correos con cristina hola ponte gorrito si es que me pongo el gorro si el cartel lo tenia puesto esta mona mira esta graciosilla mira hoy hace falta una mascara de halloween y ya esta una mas fea digo y hay una carta que tengo que coger antes que además porque esta carta es de una suscriptora que me puso por twitter que me la mandaba por mi cumpleaños entonces claro la tengo que mirar por sí o sí porque tiene que unas instrucciones detrás hay escritas y laura lo pone por aquí vale pone contiene una carta vale no se puede poner luego carta pero bueno tres dibujos un regalo de cumple kawaii importante decir leer la carta antes de abrir el regalo vale bien puedes abrir el sobre lo que me pone es que si lo quería enseñar en un vídeo bien y si no pues nada primero la carta no carta leer ahí dentro está el regalito carta de vale primero estoy viendo ya los dibujos pero vamos a intentar hacerlo en el orden bueno no toma la cartita para ti yo tengo que leerla si tú tienes que leerla que ya el otro día te hemos llegado porque leí yo pues ahora por hablar feliz cumpleaños desi adoro ese nombre yo no espero que te gusten los dibujitos y el regalito que he hecho la carta conjunta de la que te hable es la que mandaré cuando es la que le mandaré cuando natividad y m regato quieran esperar empezar la suya espero que no tarden mucho me gustaría que recogierais la carta del día de tu cumple aunque no probablemente no podrás a ver si puedes ir a la madrid a ver si pueda ir a la madrid del año que viene eso eso aunque no prometo nada porque queda un año ya suele pasar que será del año que viene falta un año y las ganitas eran súper monas puedes abrir este regalo tanto en hora de correos como por tu cuenta pero me gustaría que me dijeras qué te parece ya sea por televisión o por otra cosa el resto de tu carta es sólo para ti así que si sale en el correo es un saludo enorme para todos los y mucho amor el resto lo vemos nosotros luego no para poder dejar por aquí escondida por cierto ha escrito abrir con las chicas y me dan algo casi tengo un derrame cerebral aquí tenemos el primer dibujito por aquí que es como un perrete ahí no además no es el perrete es el enemigo de yo soy boliwold el perrito en llamas que no me acuerdo cómo se llama el perrito está muy churi luego son dibujitos hechos por ella si lo tenemos a ring como la canción sea súper rayante mira como la chaval y como aquí está bien nati o natividad lara y el mister gato y con nosotros que esto es lo que querían ellos cuando éste no lo mandamos de templar de cuando veamos en la madriguería va a ser como esto mira se ve enteró y pues se vea entero que no se vea mister gato pero que sí que se veía que lo enseñó ante así y después otro como la chaval valía regalito más cositas dentro chichi chichi hay una cosa aquí además está mirada empapelado empapelado a ver a ver que hay por detrás se puede abrir más fácil a posible como se nota que la que empapelado regalo en casa a ver qué es chan 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 pues son como algo de gomita o algo así ver que se encana se quedan encajado aquí o como mola a ver si sale que se ha quedado un poco pegado ahí vale hay hay un algo dentro un super mono vale hay una cuerda aquí con un algo que no sé que es que te ayudo abren ya para el poder de enseñar el dibujito primero va a decir una como una carriz de colgón pero mira que chulo y es como de como de fieltro o algo así como la chaval ya ves que pone no abre ni a pues lo abro feliz cumple ni a feliz cumpleaños 31 ya wow así ya ves qué viejo espero que no pases muy bien muy bien tu cumpleaños y que criste prepara algo rico me preocupa algo rico ya no me acuerdo cenaste sushi y el día siguiente te dice algo que te gustó pero ya no me acuerdo vale vale gracias gracias que no me acordaba ya mandaré una carta más elaborada pero te quiero mandar un regalito antes espero que te guste y me encanta está súper chulo mira qué monos y es súper kawaii mira y pues ahora ahí está la cartita de ella luego leeremos la otra parte de la carta más 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 y el abridor dice quiero más quiero más te toca a la esta vez de evidente erika erika nadales de martorell martorell que parece que sirve más valenciano que tú qué pasa te pensaba que estaba cortando algo que a ver qué hay qué hay bueno 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 bien y cargadísimo esto no a ver que está vale por país y madre mía chaval o lo que señaló si esto tiene cara como de miedo mira mira ha salido a la ha visto la cara y salió a la vez ni a un apapá hola símpo ni naisis esta es mi segunda casa quiero deciros que estáis que estos días me habéis hecho sonreír mucho cada día y también me reí en el capítulo de main quest el secreto de corona cuando que cuando os quedasteis con la boca abierta y dijisteis what the fuck y es por eso que sigáis así adiós ni a hay una sorpresa ha hecho el dibujo de lo de crona no me lo podré el chaval que bueno se ve si se ve un árbol con manzanas y luego pone a vale que es el árbol primero primero es el primero que está aquí este sí sí así no dice kirby un árbol con manzanas se ve entero a ver ahora ahora sí vale ya tiene la vuelta ya por eso corrobó por eso no porque quiero intentando comerse el árbol jajajaja estoy ahí ahí arriba y no gracias y que ya que pusimos de tiempo la cesta que estaban los dos ahí como mucho de menos aquí yo con lo que me gusta mi gatete y el tonto ahí se busca novia y se va de casa jajaja 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 es inkling jajaja 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 La carta, ¿no? La carta que supongo que será... Igual no hay cartas ¿Eso? ¿Tú crees? ¡Enséñalo! ¡Voy, ya está! A ver ¿Qué pone ahí? Este dibujo versión anime para los mejores De Best, Symphony Nights Y dibujitos Vosotros versión anime Lo siento si no se parecen, el anime no es lo mío En el dibujo llevas medias Dedicatoria atrás ¿Toma? ¿Enséñalo mientras? Le enseño, pero no sé si se va a ver Porque con papel de este no se ve muy bien en la cámara, ¿verdad? A ver, ¿lo veis? Se ve más o menos Ahí y ahí ¿Qué pasa? The Symphony con el skin de Miley Cyrus Del... ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno, chaval! Mira que se me cae Ah, sí, hija mía Mira, tío ¡Qué bueno! Y Nechis con el skin de... Quería dar vídeo de retos ¡Goshu Jin-sama! ¡Goshu Jin-sama! ¡Qué grande, chaval! Vale, eso es lo último ¿Qué más? Eso es lo último No... Cami, me llamó yo la atención Creo que eso es la carta Tiene pinta Ah, no Se me olvidaba Aquí tienes un cartel del desfile en el que voy a participar Yo me voy a disfrazar y mi padre también, por si quieres venir Yo soy de la Academia Galáctica Y mi padre de Spanish Garrison Yo voy a disfrazarme de Yawa y mi padre de Trooper Pues de Yawa y de Trooper La de... Bueno, ahora primero vamos a... Es que hay tantos papelitos Hay mogollón A ver... ¡Oh! ¡Volover! ¿Qué pone? ¡A la papelera! No, a la... ¡A la pechera! ¡A la pechera Luki! ¡Bien! Symphony Es que... Ahí De ese... De ese... Tu cabeza es como un que se gruyer ¡Ah, el gatete! ¡Calla gato tonto! ¡Volover! ¡Ay, mira! Aquí está la carta Hola chicos Me llamo Marta y tengo 8 años Yo llegué al canal gracias a Minecraft Que es la mejor serie del canal También estoy ansiosa por la nueva serie Espero que empiece pronto Mis youtubers favoritos son Primero DS Segunda Naichi Y tercero Vegetta ¡Mira, sale un podio! ¡Un podio! ¡Mira, sale un podio! ¡Qué guapo! Ahora enseño la cartita Voy a datar Naichis ¡Feliz cumplea... ¡Gracias, gracias! Mi capítulo favorito de Minecraft Es el del reino del gato craftero ¿Ese fue el segundo? El segundo O el tercero Creo que fue el tercero Porque el segundo era el de Saltando en montaña El segundo fue el de Cómo participar en Minecraft Claro Entonces El reino champiñón Y la impostora Luego de Cookie Conejitos en el castillo La lámpara explosiva Y Luquis Y muchos jefes Creo que se llamaba así Detrás más dibujitos Así que dadle un like Es más Y nos vemos en la siguiente carta Por favor Mandadme un saludo Pica Pica Atentamente Marta Mezcla de vosotros Nosotros y vuestros Pincho niña Pincho niña Mezcla de vosotros Y vuestros skins Y el skin de ella ¡Cómo mola! Mira, voy a enseñar Lo del podio Y luego el dibujito Y luego el dibujito Y luego el podio Que era hacia, chaval Y el dibujito que sale ¿Vos lo ven? Ahí Y ahí Esto dibujo Es un poco complicado De enseñar en la cámara Aquí tenemos un dibujito De un gato Que pone para Chris ¡Gato volador! ¡Gato volador! Mira cómo mola, chaval Preguntas para responder En el vídeo ¡Lol! ¡Hay dibujitos de Mario detrás! Me emociono A ver ¿Qué películas de Disney Os gustan más? Enredados Enredados Y que no sea de Disney No lo pone Pero te lo he dicho Anastasia Sí Anastasia Que además Con la tontería de cara Hasta Netflix Nos la hemos vuelto a ver Por vigésima octava vez mínimo Y 40 o 50 veces Y algún día Se me iré a la pizza Y me la veré en inglés Por variar un poco ¿Sabes? ¿Qué serie disfrutáis O odiasteis Disfrutasteis más Haciendo? Disfrutar Yo diría Que la de Yoshi Puede que sea una de las Que más hemos disfrutado Haciendo Consiguiendo todas las lanitas Además que nos picamos mucho Y era muy divertido ¿Podéis jugar algún día Al juego Light el infierno? ¿Light el infierno? Lo tengo por ahí en Steam Creo de hecho Ya lo probaremos ¿Qué os gustaría? Lo podemos probar un día de esto ¿No? Hacer un ejemplo los dos ¿Qué os gusta más? ¿Hora de aventuras O Doraemon? Si tengo que elegir Una de los dos Yo creo que Hora de aventuras Doraemon llega a un punto En que aburre ya Es como Nobita es tan tonto Que ya no merece la pena Ni ayudarlo Tío, déjalo ya Déjalo ahí que viene por saco ya Que es muy tonto Aparte, odio a Shizuka Es súper borde Sí ¿Qué personaje de Minecraft ¿Qué personaje de Minecraft os gusta más A cada uno? A mí me gusta Tenemos que elegir Ah, sí Pero yo voy a elegir una Y es Miura ¿Pero no te gusta más Momodi? Me gusta Miura Y a mí Momodi ¿A ti Momodi? Pues hala Lo sabe todo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué animal? ¿Qué animales No son ¿Qué animales Que no son domésticos Os gustan? Lobo Lobo Pues eso Es que es del tirón Es como ya Leopardo Tigre Hostia, ya ves Un tigre Un leopardo Una pantera Un león Cualquier felino grande ¿Vale? Y de perro los lobos Pero cualquier felino grande Molaría También Lince Aunque están en el estilo Me encantan A mí también ¿Qué más? Mi respuesta es a cada pregunta Alicia en el país de las maravillas Ajá La siguiente pregunta No puedo responderla La tercera tampoco A mí me gustan más Doraemon A mí Necoi Crona Momodi Bonlover Te gustan todos Vamos ¿Y los animales? Las monos Los cebros Los pingüinos Los tucanes Y los pulpos Un pulpo ¿Y cómo vas a abrazarla? Perdón que nos hiciesen más preguntas Porque si no El vídeo duraría mucho En la siguiente carta Más preguntas cuando las haga Adiós Y un like es más Dibus atrás Dibus atrás Y 10 dibujitos Que ponen aquí Creeper con gorro Con gorro Nike con el gorro de Escribir el nado Y de siempre con el gorro de Escribir el nado Super champi Los super champiñones Y la super estrella para DS Para Nike el chom Este no es el chom Esto es la plantita El chom es el de las cadenitas ¿Vale? Y Bill Ballas amigable Ahí con la manita de abrazo Sí, sí, sí Y para Ryu una novia Y un collar Y un juguete Vale, pues mira Ahí tenéis los dibujitos ¿Vale? Este sería Lo del gorrito El, el, el Hay que no lo enseñe El acetito y eso El misil, ¿vale? ¿Cómo lo ha llamado? El Bill Ballas Eso, se llama Bill Ballas Nunca me acuerdo Bill Ballas amigable Pero ese no es un chom Esa es una plantita Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Y el juguetito de la novia Para arriba Y esto es para ti Tienes que enseñarlo Para mí lo tengo que enseñar ¿Qué es? A ver Parque Europa Torrejón de Arroz Desfile de tropas Fotocall Y espectáculo en el lago Pero mira Qué pasada Además como Tiene como Es el Cinco, seis El séptimo día de entrenamiento O sea, esto mola mucho Mira Muchísimo Me tengo que informar de esto Que nadie dices es Porque tiene Spanish Garrison y todo Es como What the fuck Sí Cómo mola Y organiza Mira El no sé qué Legion O sea La Spanish Garrison Tiene que ser un club de fan De Star Wars Porque mira Tienen el de estos Y el logo imperial Participa el ayuntamiento De Torrejón de Arroz Mira Pero es que mira El logo del Spanish Garrison O sea, ¿ves? Es este de aquí Es el símbolo imperial No, no Es el símbolo imperial Con tres destructores Mira Cruz roja española A favor de la Cruz roja española Y lo de Astor Hostia, mira Tienen páginas web y todo Luego lo miramos, ¿eh? Sí, sí, sí Hostia, qué guapo, chaval Esto lo pongo aquí aparte Para mirarlo Qué pasada Otra Ah, no, espera Espera, que falta Falta la cosa rara Youtubers con Ah, no El coco del youtuber Comecocos del youtuber Sí, es una cosa rara Esta que se abre ¿Qué se abre? Dime un número Ah, vale, es un tal, ¿no? Sí, son como cocos El 3 y el 2 O solo es un número Es un número, solo Solo pues El 5 1, 2, 3, 4 y 5 Hay color rojo, verde, azul o naranja Eh, verde Verde Sí El youtuber con las series más alucinantes Ahora tú eliges el número tú Siete Siete, pues hala, hazle que se vea Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Pues voy a coger El rojo El rojo Hombre El youtuber con más chistes Qué guapo Qué guapo Eso lo guardamos para cuando quedemos con algún youtuber Lo hacemos así A ver quién eres tú Y tengo que ser el youtuber más pringado A ver Con más chistes Con la más dulce, kawaii Parte Chris, parte Kiko Cómo mola, chau Qué guay ¿Otra cartita? Sí ¿Cuánto llevamos? Vale, no te vas a poner unas cuantas cartitas Porque esta no parece muy grande ¿Sabes qué me recuerda esto? ¿A qué? Cuando trabajaba en el bazar Cuando los nenes eran más pequeñitos Siempre les hacía comecocos para jugar Aquí no nos ha puesto a quien lo manda Sí, lo pone ahí ¿Dónde es? Esa es la calle Sí, se llama Vicente Blasco Ibáñez Qué curioso Qué coincidencia Nombre y apellidos, ¿eh? Con Ibáñez Oye, como tal ya Hombre, no, sería un pelotazo, vamos Pero va a ser que no Viene de... Valencia Valencia Del pueblo de Sedavi No, viene aquí cerca, ¿eh? Viene aquí cerquita de Valencia Valencia es una circunferencia muy grande Bueno, una circunferencia no es Tú lo entiendes Pero está cerca Podría ser de Galicia Y estaría más lejos No, me refiero a eso A ver Es que el otro día En Twitter me dijeron Yo soy de no sé qué Que está cerca de Valencia Pero es A ver Una cosa es Valencia Y otra es la comunidad valenciana, ¿no? De Valencia, ¿vale? Ah, de la zona de Valencia La comunidad valenciana Sí El problema es que Él vivía de Valencia a Castellón Y nosotros vivimos de Valencia a Alicante Claro Entonces no es la misma distancia A ver, la comunidad valenciana está dividiendo Está Castellón, Valencia y Alicante Entonces nosotros estamos en el medio Tirando para abajo Y él está en el medio tirando para arriba Exactamente Hola, Symphony Nice Somos dos hermanos Elena y Andrei Te damos un dibujo Y yo tengo 12 años Y mi hermana 10 años Vivimos en un pueblo de Valencia Se llama Sedavi Y si podéis mandar una carta Con vuestros autógrafos Seríamos muy felices Pero no me habéis puesto Nombre y apellido, chicos Claro, no puedo poner Andrei Y la calle ¿Sabes? No vale eso Eso no funciona así Symphony, soy un gatito juguetón Hecho por Andrei Y Nice, soy muy mona Hecho por Elena ¡Ay, qué mono! Oh, te han puesto un corazoncito en el pecho Igual tendrías que exportarlo a tu monigote Mira El gatito juguetón Y la conejita mona Conejita mona Es muy chuli Otra, 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 otra Es que muchas veces cuando no ponéis A mí, a mí Otro, guay Esta viene de lejos Esta viene de cerca No, esta no Cuando no ponéis el nombre o el apellido No os puedo mandar Claro, no podemos Si solo ponéis el nombre es como No nos dejan mandar una carta solo con el nombre O sea, podemos mandar una carta Pero no va a llegar Claro Me va a decir Uy, ni sin apellido Esto, ¿dónde lo mando yo? Porque sí, ponen la dirección Pero la gente de los de correo se quejan ¡Uy! ¡Uy, qué! Se ha caído por aquí una cosa A mí, yo lo cojo No, lo tengo yo en la mano Ah, vale Vale, esta carta es de Rodrigo A Morín De Uruguay De Uruguay Montevideo Pues hala ¿Esto qué son? ¡Dos Legos! ¡Oh, dos Legos! Y unos calvos, no sé por qué ¿Por qué será? ¿Por qué será? No, no se me ocurre Pero tiene cara de malote Mola un montón Mira, este es el Lego Calvo ¡Hola! Soy yo Enfoca, maldita cámara ¿Así? No, nos tendríamos que salir los dos Un poco liadas Lo pongo más patrillas también Ahí se ve ¡Voy a conquistar la cámara! Este es del... Oye, pero esta no es la del... Jurassic World ¿Se parece? Se parece a la de Jurassic World Mira ¡Ay, qué pena que no puede enfocarnos! Espérate, mira Esto lo enfoco yo fácil Mira ¡Pup! Ahí Enfoca ¡Ay, que se mueve mucho! Pero bueno, por lo menos se ve mejor que antes Ahora enfocanos nosotros ¿Qué te pasa en la mano que estás temblando? Porque no puedo hacer así a la vez Sin darle a la cámara, ¿sabes? A ver Ponla tú ahí 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 yo, hago así Está enfocado a ti igual Da igual, da igual Ya está A ver, que te enfoca a ti Y ya está Ahora vamos a dar a cancelar Vale, aquí tenemos un dibujito Que es el capítulo aquel de Minecraft ¡Oh! Que todo el mundo recordará Sí, sí, sí Yo creo que es el que más han dibujado, ¿eh? ¡Ay, madre! ¡Cómo la chaval! ¿Qué más, qué más? Da un poco de miedo la carta No es por nada, ¿vale? Sí, porque está todo con rojo El papel ajado Es como, ay, da un poquito de mal rollete Da un poco de mal rollete, pero bueno A ver, ¿qué hay ahí? El Toad Symphony ¡Toad Symphony! ¡Hola! A ver, está el Toad Symphony Y dice ¡Hola, chicos! Pues eso ¡Night Peach! ¡Night Peach! No te pega mucho, Peach, ¿eh? Tú eres más de Estela Ahí está ¡Night Peach! A mí no me gusta ser salvada, ¿no? No, eso de que te salva a ti no te pega Eso de que te salva a ti no te pega No te pega mucho Aunque en Minecraft no hemos hartado de salvarte, ¿eh? Hombre, porque resulta que la única que puede poner la voz del gato soy yo De Symphony, también con un cuchillo ahí que parece que me lo estoy clavando en la cabeza Sí, no sé por qué Da un poco de mal rolli ¿Y qué más? Bueno, me voy a enseñar el dibujito que tiene detrás, ¿vale? Sí, da un poco de mal rolli La carta parece, sin insultar ni nada, en plan coña, ¿vale? Ahora te enseño Naruto ¿Vale? Vale, pero es que por delante quiero que lo enseñes La carta parece que te va llamando un psicópata O sea, lo único que le falta para ser más psicópata Sería que estuviera escrita con recortes de periódico, ¿vale? Pero mirad esto Es todo rojo Súper cantoso que parece sangre o algo Pero mola Mola ¿Vas a ver? Hola, Symphony Nightsys ¿Cómo están? Espero que muy bien Bien, bien Me llamo... Asustados, pero bien Me llamo Rodrigo Y ah, no soy muy bueno en esto Tengo 10 años y no sé qué decir Bueno, mis series favoritas son Minecraft Me gustaba mucho Cookie World Retos Minecraft, etc Llegué aquí por la demo de los Sims 4 Creando a Nightsys Y bueno, quisiera un saludo para mi amigo Matías Hola Matías Un saludo Matías Y otro saludo para Joaquín Hola Joaquín Y otro para ti Y otro para ti, Rodrigo Y por su contenido Deberían tener un millón de suscriptores O más Yo me gustó un dibujito de Naruto Yo por mí Sí, ahora sí Perdón por la falta de ortografía Tranquilo La falta de ortografía No me importan en este momento Son mis youtubers favoritos Y son... Y soy de Inidia No soy de Uruguay Hasta aquí Se de Inidia Llega mi carta Y como ustedes dicen Hasta otra Adiós Dale like, es más Y aquí hay una cosa añadida Que dice Ah, y otro saludo para mi amiga Emma Hola Emma Y les dejo una cosa brillante Para Nekoi Ay, qué guapo Jajaja A ver, te lo puedo sacar Mira, ahí está Nekoi moviendo Dice He escuchado cosas brillantes Cosas brillantes Mira Qué guapo chaval Ay, y aquí hay un gatito Ya, con el gatito Ya quitarle la carta terrorífica Jajaja El gatito La cosa brillante Jajaja Mira cómo mola chaval Otra, otra, otra Vale, la última Y como es la última Vamos a abrir una gigante Una gigante Mira No cabe casi Mira ¿Ves? No cabe en la cámara Jajaja ¿Qué estás con el gatito? Oh, un gatito ¿Qué trataba de un gatito? Pues como no lo subas No se lo va a ver Así A él no le gusta ponerse del revés, eh No, no le gusta Dí o la riu Dí miau No se lo dice miau Cuando ni nadie mirando Dí o un besito Mi miau Te comes Te comes El gatito ¿Me das otro besito? Creo que no Creo que está más intrigado En que hay aquí dentro ¿Me das un besito? Ay Pues como corta esto, eh Madre mía Jajaja Buala de cosas que hay aquí, chaval Me das otro besito Y te dejo bajar Va Un besito Vale, ya puede pasar Ya está, ya está Uno, solo uno Que me pongo celosa Venga, afuera, bicho Toma ¿Quieres cosas? Toma cosas Toma cosas Madre mía, chaval ¿Viene algo más? No Pues me lo pongo de gorro ¿Qué haces? Ay Soy un caracono La carta es de Daniela Iglesias Que viene de Castellón del Valle Barcelona Vámonos Otra cartita Esta es la última ¿Esta es para ti? ¿Esta es para mí? ¿Esta es para mí? Voila Primero los papelitos Y luego los juguetitos Vale Que te conozco ya A ver, voy a ponerlo por aquí Que si yo no tengo que apoyarlo Son muchas cosas A ver Un like, una sonrisa Eso lo dice ella, no yo Y aquí unas cartitas Vale, este es el dibujito De un like, una sonrisa Vale, un like, una sonrisa Por ahí Y una cartita que pone ¿Vas a enseñar tu dibujo? ¡Qué mona! ¡Enséñalo! A ver ¿Sube? Sí, pero échalo un poquito más para aquí Ahí Y ahora sube Subo Vale, me llamo Daniela Y tengo 8 años Vivo en Castellar del Valle, Barcelona Me encantan vuestros vídeos Si no hay nuevos vídeos Veo el mismo Y me río un montón Subimos vídeos todos los días Así que siempre hay vídeos Y me río un montón Y si estoy triste Me sacáis una sonrisa Mandadme un saludo Y a mi gata Perla Pues también a su gata, ¿no? Sí Un saludo para Daniela Y otra para su gatita Perla Vivo en Castellar Ya me lo has dicho Donde vive Me lo paso de muerte Cuando peleáis Y me encantan los minijuegos Y retos Me encantaría conoceros Pero eso es imposible Me encantaría ser youtuber Mi color favorito es el azul Una pregunta A vuestra skin de Minecraft ¿De qué es? Os he hecho unos regalos Besos desde Castellar del Valle Os quiero Pues el mío es Hazama De el Black Blue Y el mío es un personaje Pelirrojo tal cual Como me gusta Sí, el estilo original Ella es más original que yo A ver, señe tú tus juguetitos Y yo enseño Tengo una Game Boy rosa Pues yo tengo una Game Boy verde ¿Sabes? Así que no me das envidia ¿Qué te has pensado? Tengo una cabina telefónica De Thumblights Voila Que tiene pinta de que se puede abrir Pero no sé cómo Pues yo tengo aquí unos muñequitos Ah, ahí está Que van imantados en estas cartas Mira Tengo una Ahí Una cosita Vale, pues yo mira Yo voy a hacer así Y voy a enseñar los muñequitos Que son de algo No sé Functu y Funter O algo así No sé Pero son estos muñequitos Que van con estas cartas imantados Los voy a alejar un poco Uy, lo he puesto Ante al lado del ordenador Imantados Me voy a quedar sin discos duros De Bungies ¿Qué pone Bungies? Y tiene ahí unos Unos muñequines Creo que lo estoy enseñando Al revés Al revés Unos muñequines ahí Y ¿Pero cómo son los muñecos? Pues mira Uno de los que me ha mandado ella es Lacking ¿Vale? El moradito Es Lacking Y el otro es Este de aquí es El azul Funter Este es Funter Ese de ahí ¡Cómo mola, chaval! ¿Estas no son las cosas Que se ponen en los lápices? No sé Pero mira El mío hace así ¡Joya! ¡Joya! Y tienes ahí pelea Vale, yo tengo Muñequitos de lo de Zombielice ¿Qué tengo? Al pollito zombie ¡Wow! ¡Cómo mola! Ahí, pollito zombie Tenemos la cabra zombie Bueno, es una oveja, ¿no? Más bien Tiene cuernos Ah, vale Es una alpaca Una alpaca La foca zombie Que está vomitando El pescado Que estaba malo Y la mosquita La mosca La mosca zombie Eso, mételo en la cabina Para llamar por teléfono O algo No se puede abrir Ah, que las ha sacado De ahí dentro ¿Qué? Te he abierto antes Ah, ala A llamar por teléfono A llamar por teléfono A desintoxicación Para que te quite El pescado malo Está adentro Pues nada, ya no hay más No hay más ¿Se ha acabado? Hasta el domingo que viene Nada, nada No, puede que hagamos Un directo o algo, chicos Porque tenemos Un porrón de cartas De ahí Atrasadas Así que seguramente Sí, está ahí dentro Sí, ya lo sé Seguramente Ahora hagamos algún directo Pues abriendo un mogollón De cartas, ¿no? ¿Qué te parece? Pues que si no Se nos van a montar Y no vamos a acabar nunca Que tenemos aquí Vamos, un pegote Así de grande de cartas O podemos hacer lo siguiente Un par de vídeos Como la semana que viene Tenemos que adelantar vídeos Por una cosa familiar Podemos hacer que uno De esos huecos Que tienes en el calendario Sea otra hora de correo Ya veremos Cómo lo hacemos Eso no es problema Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Cristina, cada vez Se sale más de la cámara No, para abajo no Para arriba Que no se te ve Se va Que le den Y nada Si os gustó Y habéis dado un like En más Nos podéis seguir por Twitter Para ver nuestras tonterías Como dice ella Y si os gustan los vídeos También os podéis suscribir al canal ¿Qué ibas a decir? Que últimamente Estamos haciendo algunos sorteos De algunos juegos en Twitter Sí, sí, sí Eso tenéis en cuenta Que en Twitter Hacemos muchos sorteos De vez en cuando Así que si os los perdéis Es cosa vuestra Nosotros lo hacemos O sea, si no creéis Hay una cosa también ¿Qué? Que los que nos siguen en Twitter Y los que me siguen en Deviantart Ven cosas antes de tiempo No, no ven cosas antes de tiempo ¿Cómo que no? Aparte Hay un dibujito de Halloween Que no va a salir en YouTube Bueno, igual lo usas de miniatura Lo vas a usar de miniatura Sí, porque es muy chulo Muy chulo Es para la especial Que dentro de un ratito Bueno, un ratito Depende de a qué hora Estéis viendo este vídeo Pero bueno Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós